Y antes de despertar, una mujer sufre las secuelas de un terrible accidente, solo logra retener recuerdos durante un día, y al despertar ya no recuerda nada de lo anterior, viviendo atrapada en una existencia en la que desconoce casi todo lo que la vincula al mundo, pero qué sucedería si la verdad empezara de a poco a salir a la luz. Esta va en el Live Cinema, Alphabeta y Punta Shopping, el Movie Montevideo, Portones, Punta Carretas y Nuevo Centro. La que le sigue es Antes de Despertar, la cual yo no vi, en realidad me avisaron de la función de prensa el lunes a las 9 de la mañana, y la función era la 1, 1 y media, así que me fue imposible ir, pero yo sé que los que la vieron, digo, primero recibieron el mensaje un día antes que yo, no sé por qué no me lleva tiempo, pero me dijeron que no era tan buena, y viendo los 3 de ese reparto pinta bastante bien, pero sé que vos la viste, así que acá toda tuya. Fresquita, fresquita la tengo, sí, es verdad, llegó muy tarde la invitación, yo creo que la vi 1 y 10 y era 1 y media, así que imposible, es que vos te quedé a Montevideo, el tema de los ómnibus, el tráfico, esas cosas, casi imposible llegar a cualquier lado. Pero el reparto pintaba bien, Nicole Kidman tampoco es mucha garantía de nada, aparte de los dramas y medios de misterio, es como que capaz que no logra transmitir tanto con la mirada, y la gente piensa que sí, porque tiene esos ojos azules que si los abre demasiado como que impactan un poco. Y bueno, Colin Firth, ese sí, yo ahí me la juego de que estamos ante algo bueno, y Mark Strong, que a mí me encanta escucharlo hablar, tiene ese acento británico, esa voz tan grave, que para mí es un placer para el oído. Se trata de una mujer que cada vez que se despierta pierde la memoria. Es algo así como la de Drew Barrymore o de Adam Sandler, pero con misterio. Todos los días se despierta y le tienen que recordar, vos sos tal, tenés tantos años, se pasó tal cosa. Entonces es como que dije, mirá, qué gracioso. Y cuando vi el tráiler, no está tan bien hecho. Y también, yo sé que siempre digo que no soy de verlos, pero cuando voy al cine y llego temprano a la sala, a veces no tengo más remedio, porque si no me toca andar tapando los ojos y los oídos y quedo como una tarada en medio de la sala. Miraba algunas escenas en las que mostraban la cara de susto, que aparentemente le había pasado algo hacía 10 años a Nicole Kidman, y no se acordaba, pero es algo que la va a impactar, es algo que la va a asustar demasiado y se va a dar cuenta de muchas cosas extrañas. Y la empecé a ver y arranca raro, porque es como que empieza, le pasan cosas, va para atrás, empieza a funcionar, después empiezan a decir años y años y años y nombran gente, y después otra vez vuelve a empezar el día, que no se acuerda. Entonces a veces es como que, yo no sé si es que le faltó metraje, yo que digo de las películas de oración razonable, esta película creo que duró una hora veinte. Capaz le faltó metraje o capaz quisieron hacerla bastante ágil, que es una buena idea hacer las películas de esta manera ágil, para que la gente se mantenga entretenido. Pero como está basada en una novela, esta y las novelas siempre son mucho más ricas en detalles, capaz que la película falla por no adaptarse del todo bien. Es una película de S.J. Watson, novelista británico, que el libro la verdad no sé bien cómo le fue, si a la gente le gustó. International Best Seller, así que se ve que le fue bien. Es del 2011, pero la película es como que no termina atrapándote tanto, no te termina gustando tanto, por el hecho de Nicole Kidman, que no logra conectarse con los otros dos personajes, que dijimos de Mark Strong y Colin Firth, porque tiene esa manía de hacer drama y de creer que está impactando al público de cierta manera y transmitiéndole los miedos y la ansiedad y el nerviosismo, y que capaz que no logra conectarte con el personaje, con lo que es la película en sí. Yo creo que siempre está con la misma cara durante toda la película y cuando se da cuenta de algo, lo hace tan visible que vos decís, ah, está, el loco se va a dar cuenta, que ella ya sabe. Entonces es como que se pierde mucho ahí y ya si al final de la película no te termina convenciendo para nada, vos decís, bueno, está, menos mal que fue corta y pasó rápido, ¿no? Pero no se aprovechan ninguno de los personajes, principalmente por esa actuación tan fría y un poco robótica de Nicole Kidman, de que quizás puedo decir que fue una excelente actriz, pero la prefiero ver en papeles como el de Moulin Rouge, donde saca sonrisas y no sé, y la veo feliz porque en realidad la vida real me parece bastante insulta, entonces capaz que eso te afecta al verla en este tipo de papeles. La trama en sí puede resultar entretenida, pero el resultado, la verdad, no llama la atención para nada, así que para lo único que me sirvió sinceramente, y esto es un dato informativo, es que la amiga que ella recuerda en esos flashbacks que le viene es la actriz Anne Marie Duff, que es la esposa de James McAvoy. Yo tenía curiosidad por verla bien, a ver por qué en las cosas divinas había elegido a una mujer de estas. Nada más, para eso me sirvió la película. Sí, por lo que había sentido de gente que la vio, me dijeron que es muy parecida a Memento en realidad, pero como que el final te termina estropeando todo, y esto lo estoy diciendo de segunda mano, porque sinceramente no lo sé, pero por el poco éxito que tuvo en todos lados, algo me dice que ni siquiera va a estar nominada a nada, que sería el único motivo por el cual la vería, así que asumo que será una de las muchas películas que me quedan para atrás, que creo que si la veo es simplemente para ver la filmografía completa de alguno de sus integrantes. Y ya que estamos, vamos a darle un mensaje que nos llegó, de Kay Fox, que dice, Al la va a ver de nuevo para ver a la Lawrence, que está hablando de la película de Tonto y Retonto, así que gracias a Kay Fox por el mensaje, si quieren seguir mandando mensajes, tengo las dos cosas abiertas para poder verlo, que siempre me los pierdo, pero vos que la viste yo no puedo opinar, ¿cuánto le das del 1 al 10? Bueno, le voy a dar un 4, capaz que en una de esas la vi como muy apresurada por el tema del programa, y capaz que hay que darle una chance, por lo menos para leer el tema de la novela, porque así como Perdida se resultó interesante, vas leyendo también la trama que se va dando la novela, que a veces difieren un poco, pero la esencia es la misma, entonces capaz que la novela está buena, pero la adaptación no se vio tanto, porque es complicado estar yendo para atrás y para adelante, y no sé si es tanto Memento, Memento era una película muy compleja, y esta de compleja no tiene nada, o sea, es una mujer que despierta, se va acordando de a poquito, se duerme, y otra vez lo mismo, se acuerda de otro poquito, y se acuerda porque lo va grabando en una cámara, o sea, y Memento se lo tatuaba, entonces eso ya era más de entretenido. Y no me gusta, ya te digo, la actuación de Nicole Kidman, es como que uno espera otra cosa, y espera capaz otra cosa de Colin Firth. Tuvieron otro tipo de química en The Raid Wellman, que me gustó bastante, pero capaz que era porque el principal era él y no ella, y acá la principal es ella, entonces como que, no es que lo paca, pero no lo deja sobresalir, capaz si ella no hubiese sido la principal, la película funcionaba un poco mejor, o de haber tenido otra actriz. Yo creo que ese es el problema de la película, y lamentablemente, a veces si no conectás mucho con el personaje, por más que la película esté buenísima, no te va a terminar convenciendo, por eso le voy a dar un 4, con el beneficio de la duda. ¿Qué duda? De que capaz el libro está bueno, y no se pudo transmitir todo a la película, y porque capaz que si no está Nicole Kidman, podría haber estado mejor. Así que me quedo con eso, porque capaz que la película está buena, y no soy bastante objetiva al decirlo. Sí, me imagino que un papel estaba bueno, porque por lo menos reparto consiguieron, y para tener estos nombres, al menos tendría que haber funcionado un papel. Y me impacta lo que decís de los premios, vos decís que pues ya has terminado algo, ¿escuchaste algo de eso? No, no, digo que de la única forma que lo vería, es si llega a estar terminado algo, no solamente por los comentarios que sentís, sino por la poca recaudación que tuvo, va a ser medio imposible, porque ni siquiera que le hagan campaña, no tienen plata que han sacado acá por invertir en eso. Me asusté. Páquate igual, a la próxima vez de la semana.